Suscríbete y dale a like y comparte este video Hola amigos, bienvenidos una vez más, te saluda Yaya la Famosa Amigos, ¿qué diferencia hay en el cuidado de la señora Silvia Pinal y el de María Victoria? Un claro ejemplo es que el 26 de febrero María Victoria estuvo celebrando su cumpleaños Vamos a acompañarme y vamos a ver juntos el video donde es su festejo de cumpleaños Qué bien se ve la señora, qué bien cuidado está Araceli Arámbula de protagonista Vamos Sí amigos, ya vieron la diferencia que hay La señora María Victoria muy arregladita, muy cuidadita La señora se ve muy bien hasta su piel, la forma en que la tienen arreglada limpia Se ve María Victoria, hasta se siente que huele muy rico La diferencia, ¿verdad? A ella no la tienen tanto frente a cámara Solo son pequeños fragmentos que comparten de su día a día Pero qué bien se ve, ¿verdad? A diferencia de Silvia Pinal Aquí les dejo el link abajo, amigos Donde hace unas horas estuve compartiendo un video donde la señora Silvia Pinal se encuentra en el hospital Miren Y eso que María Victoria, amigos, es más grande que Silvia Pinal Silvia Pinal tiene 92 años Y María Victoria tiene 96 años, amigos Pueden ustedes creer eso Y la señora se ve así delgadita Porque ya saben ustedes que en su época fue de mucho cuerpo Con cinturita de avispa y caderas de tentación, ¿verdad? Sí amigos, así es Y me parece muy bien Y desde aquí felicito a las personas encargadas de cuidar a María Victoria Porque se ve la calidad de vida que le están dando a la señora Ella se ve muy tranquila, muy contenta Amigos, disfrutando de su cumpleaños Ay, se ve bien bonita Se ve así como para ganas de apapachala, de abrazar a la señora María Victoria, ¿verdad? Ojalá y también así Pues también la familia de Silvia Pinal le ponga un poquito más de atención Qué bonito Cuando los adultos mayores son queridos en casa, amigos Y no solo utilizados por dinero Señor bendito Pues así las cosas, amigos María Victoria cumplió 96 años Y los compartió con sus amigos más cercanos En especial Araceli Arámbula Que estaba a cuadro de protagonista Ella cantándole las mañanitas a María Victoria Que Araceli Arámbula también es otra chica que también se cuida mucho Y siempre ha sido muy cercana a María Victoria En muchos cumpleaños se vio a la actriz Ahí cerquita de su gran amiga Que bueno, ¿verdad? Da mucho gusto ver como María Victoria festejó su cumpleaños En el año número 96 Que bueno Ojalá si esto sirva de ejemplo Si amigos, ojalá esto sirva de ejemplo Para que así muchas personas cuiden a sus adultos mayores Y no los tengan en el olvido Ahí nada más tirados, ¿verdad? Como muchas personas pasan estos últimos años Que les queda de pena Pues así Ya se lo saben Ya se lo saben Suscríbanse Denle like Y compartan este video Adiós 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 Adiós